Vamos a tomar contacto, gracias por atendernos, Sebastián Martinetti, Alan García y Rubí Castillo en las voces del ascenso, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo viene la vida de ex dirigente del club? ¿Cómo está siguiendo al querido Rojo Ensenada? Bueno, la verdad que tengo problemas para escucharlos, no sé si es la comunicación, si soy yo. A ver ahí, a ver, vamos a ver si podemos arreglarlo con la técnica acá en el estudio, cuando nos escuche. A mí me parece que mejoró un poco. ¿Estamos ahí? Sí, ahí mejoramos. Perfecto, escuchate la pregunta o te la repito. No, repetime porque estaba adivinando. Te preguntaba, ¿cómo estás viendo a este cambasere ya fuera de lo que es la comisión directiva, Sebastián? Sí, la verdad que, bueno, se sufre bastante por el momento, no solamente futbolístico, sino también institucional. Desde afuera se hace difícil y más cuando tenés una no conducción, digo yo, porque falta conducción en el club, que no te deja ayudar. Uno, la verdad que hoy tiene algunas obligaciones importantes dentro de lo que es la llegación del fútbol argentino, pero nunca deja de estar en el día a día del club. Y la verdad que duele porque hemos trabajado muchos años para sostener la institución y verlo hoy de la manera que está. Futbolísticamente es un fiel reflejo de lo que se ve institucionalmente, lo que se vive institucionalmente día a día. Muchos pueden pensar, bueno, lo dice alguien que estuvo en la diligencia y que hoy es opositor a esta conducción y la realidad es que lo dicen los propios protagonistas. Hace unos días lo dijo Nato González, pero fue el técnico el que compartió desde adentro muchos días y muchas horas con la diligencia. O según sus propios dichos no compartió porque es una diligencia ausente. Y bueno, lamentablemente vivimos esta situación que nos duele a todos porque todos somos, estemos o no estemos participando activamente dentro de la institución, somos hinchas y ver el club de esta manera creo que no le gusta a nadie. ¿Qué te quedó de aquella asamblea que terminó con escándalo, que terminó con la no unión de las partes y lo que llevó a lo que eran las elecciones antes que te bajes? La consciencia tranquila porque siempre pusimos la institución por sobre las personas y bueno, y saber que el tiempo tristemente nos dio la razón porque de todas las cosas que se hablaron previo a esa asamblea, de todas las promesas incumplidas al momento, bueno, a la realidad que nos toca vivir hoy. Hola Sebastián, te habla Rudy, buenas tardes y gracias por atendernos. Te notaba también como un poco melancólico a la hora de hablar de Canva Ceres. Actualmente vos directamente no tenés relación con ningún dirigente. Te pregunto porque noto que quizás hasta pensaste en dar una mano a este duro momento porque la realidad es que no está pasando un buen momento Canva Ceres, tanto en lo futbolístico como en lo dirigencial. Si tuviste la oportunidad de hacerlo y cuál fue la respuesta del otro lado. Bueno, la verdad que sí, uno se pone melancólico porque al estar desde afuera y no poder aportar alguna idea o alguna solución se hace difícil. Sí, en su momento cuando nos tocó tristemente descender, me puse a disposición, mandé una nota al club, nunca fue contestada. Hablé con el presidente, con Raúl Samponi, poniendo en una decisión siempre alguna excusa y la verdad que bueno, es difícil cuando uno quiere y el otro no, es difícil. Es como en una relación de pareja. Cuando uno piensa que es blanco y el otro piensa que es negro, se hace difícil. Y se hace más difícil aún cuando no se dan cuenta que el perjudicado en todo esto es la institución. Sí, siempre uno intenta colaborar, pero bueno, lamentablemente no quieren. Las personas que están en el día de hoy del club, que Sebastián Martinetti dé alguna idea. He ido a la asamblea como un socio más y he expuesto muchas cosas de las cuales uno no está de acuerdo. Siempre porque dicen, a veces pueden pensar, y si estás del lado opositor vas a ver todo negativo. No, uno hoy ni siquiera soy opositor porque mis tareas diarias no me permiten ni siquiera estar en mi casa una semana completa. Entonces no puedo ponerme a pensar en ser opositor de una gestión. Sí en poder colaborar desde cualquier lugar, pero te vuelvo a repetir, quienes están hoy al frente de la institución, pareciera que no necesitan de la ayuda de todos. Como siempre dicen, es un club de puertas abiertas, yo te puedo dar fe que no es un club de puertas abiertas. Lo manifesté en una nota, no fue contestada, y también lo hice en la asamblea, y hasta el día de hoy nadie levantó el teléfono para decir en qué podés ayudar o qué idea nos podés dar. ¿Como socio y como hincha estás yendo a la cancha? No, te vuelvo a repetir, la única vez que pude ir fue en el debut contra Liniers. Tengo obligaciones dentro de la asociación del fútbol argentino que me están haciendo dejar mucho, y bueno, la mayoría de las veces, como me toca hoy en Santa Fe, me tocó escucharlo por la radio. Bueno, Sebastián, y con respecto a la nota anterior que nosotros habíamos realizado, vimos que en tus redes sociales quizás le diste un poco de trascendencia, y te agradecemos, cuando el ya ex técnico de Cambaceres, César Nacho González, o perdón, cuando Zamponi se refería ya al ex entrenador, y dijo que no tenía plan B, y de repente echan al técnico y aparece el nombre de Jorge Casanueva. ¿Qué te generó ese tipo de noticia? Porque incluso hasta nosotros mismos nos generó un poco de sorpresa, porque de repente no había plan B, y a la siguiente semana era como que ya estaba todo arreglado, incluso lo echaron de la peor forma, por decirlo de alguna manera, a González. Sí, la verdad que sorprenderme no me sorprende, porque no voy a hablar de lo humano de Raúl Zamponi, que lo dije en reiteradas oportunidades, no tengo nada, sí tengo diferencias de pensamiento en cuanto a la conducción, durante un año no pudo cumplir su palabra con todas las promesas que realizó en distintos medios, no me sorprendió que no pudiera sostener 6, 7 días, lo que dijo en una nota de no tener plan B, la realidad que a las pocas horas que Nacho González dejó la condición técnica, anunciaran que ya tenían todo arreglado con un técnico de la liga, no, es algo que no sorprende, porque en el club últimamente se está improvisando mucho, se dicen cosas para afuera que luego no se cumplen, y bueno, no sorprende, realmente no sorprende. Sí, a uno lo pone triste porque es una triste realidad. Bueno, ya dejando un poco de lado Cambaceres y metiéndonos ya en la actualidad, no sé, lo vas a decir vos, pero me parece que te estás yendo muy bien, qué estás haciendo, te vemos muy relacionado con los dirigentes de la casa madre de AFA, contanos un poco de tu actualidad, Sebastián. No, bueno, yo, como bien saben muchos de ustedes, siempre estuvimos pregonando para que Claudio Tapia sea quien represente a todos los dirigentes como presidente de la Ciudad de Fútbol Argentino, hoy seguimos trabajando por esa gestión, estamos en una área nueva que es el área de desarrollo, con mucho apoyo al presidente, le estamos dando impulso a otras disciplinas como son el fútbol femenino, el fútbol playa, el fucsal, y bueno, eso hace que estemos constantemente en competencias, trabajando para la gestión, pero también se hace difícil ver el día a día del club del cual te abrió las puertas para poder llegar a la asociación del fútbol argentino, porque como digo siempre, todos los dirigentes, incluso los dirigentes que están ahí al frente del club, llegan a la asociación del fútbol argentino representando a sus clubes. Bueno, después está en la capacidad de cada uno poder aportar ideas adentro de la asociación del fútbol argentino. Y bueno, hoy nos toca seguir trabajando por la gestión, pero digo que se trabajó mucho para que Tatea sea presidente, los clubes del ascenso trabajamos mucho, los dirigentes del ascenso trabajamos mucho, y ahora es donde tenemos que redoblar esfuerzo para que tratar de que su gestión sea impecable. Seba, te mandamos un abrazo, gracias por estos minutos, y sabemos que estás por seguir a Canva Ceres, ya empezó dos minutos cero a cero, empata con Atlas, y nos mantenemos en contacto. Bueno, yo no lo agradecido soy yo, que te hayan acordado de mí, que me en este espacio, y bueno, estoy a disposición para cuando ustedes lo requieran. Gracias.